¡Buenas! ¿Cómo están? Estamos felices. ¡Ah, qué bien, vecino! ¿Y eso? Porque vamos a hacer papas. Y estamos comprando todo para el TV. Uy, no, entonces los felicito, de verdad. De todo corazón. Claro, con razón le están comprando pañales y todo esto, ¿cierto? ¿Pañales? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Y. Pañales. Aquí están los pañales. ¿Qué tal habernos ido sin los pañales? Es que esto de ser papás primi, pero eso es una locura. Uno se siente como perdido, ¿no? Claro. Y es que nadie nos enseña a ser papás. ¿Ustedes han visto algún bebé que haya llegado con instrucciones? ¿Cierto que no? Hombre, no se preocupen. Que eso nos pasa a todos. Es que yo me acuerdo cuando nació Joaquín, mi hijo mayor. Y yo llegué allá a la casa sin los pañitos húmedos. ¡No! ¡Qué tragedia tan terrible! ¿Pañitos? Sí. ¿Qué pena hacían los pañitos? Pañitos, pañitos, pañitos. A ver, pañitos, pañitos. Pañitos. ¿Y cuántos se usan por cada cambiada? Sí. Listo. Ahí está, vaya con los... Aquí están los pañitos. No, 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 no. Usted debe pensar que somos los padres más irresponsables del mundo. Pero es que estamos tan ansiosos por tantas ganas de tenerlo ya en nuestros brazos. Sí, es que los minutos se han hecho eternos y uno con esa ansiedad como que ya quiere que sea el momento. Menos mal que llevan los pañitos húmedos, porque no solo les sirven para el cambio de pañales. Aquí entrenos. Yo se los recomiendo, por ejemplo, para limpiarles la carita. Cuando comen compotas, haz que yo me acuerdo de Joaquín. Eso comía compotas. ¿Compotas? Sí, compotas. 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 Compotas, compotas, compotas. 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 A ver, compotitas. Venga, los de nada. Esperen, perdón, qué pena, escúsenme. Mira, es que estaba abilada de manzana y pronto le gusta de pera y entonces aquí están las compotas y varios sabores, ¿no? Ustedes pensaron que somos terribles. No, 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 tranquilos, hombre, que yo los entiendo. Es que cuando uno tiene tantas emociones al tiempo, pues como que se olvida la mitad de las cosas. Eso es cierto. Y no sé, la verdad, no olvido los talcos. Pues sí. ¿Talcos? Ay, no. Mentira. No, mentira. Los talcos sí los llevamos. Lo que pasa es que nosotros llevamos año y medio embarazados y aunque estamos planeando todo, uno siempre deja cosas para última hora, ¿cierto, mi amor? Sí. A ver, no entendí. Año y medio embarazados o más así. Es que... Todos los padres de los niños sin distinción quieren a sus hijos con el corazón. Sin importar si son padres veteranos o primerizos, en Justo y Bueno encuentran todo para cuidar a sus hijos. Con gusto.